El diputado periodista Manuel Herrera pidió en la tribuna del Estado que Capufe lleve a cabo los trabajos de reparación que se requieren en la supercarretera Durango-Mazetlán, porque asegura, barata, no está. Esto no lo podemos permitir, por eso es un llamado enérgico, es un punto de acuerdo que se está haciendo a Capufe, respetando las competencias, sabores de que es un tema del gobierno federal, pero que se atiende este problema. Esto genera un riesgo para la vida de las personas, esto genera también un riesgo para el transporte de carga pesada, no es una carretera barata hablar de 500 pesos para los vehículos de un solo eje, en su momento lo comentamos aquí, hicimos el exhorto de que bajaran los montos, las cuotas de peaje, pero los comentarios fueron que era una carretera de mucha inversión, pero ahora se está cobrando y no se le está dando el mantenimiento, pues es un problema serio el que puede tener todos los usuarios, por eso el pronunciamiento del día de hoy, le voy a dar seguimiento, tendré comunicación con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para estar ahí de manera permanente y esperar que se le dé seguimiento a este llamado que hace el Congreso del Estado.